No hay que comprenderlas, solamente amarlas Las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas No hay que comprenderlas pues son un dilema De cada mirada de sus ojos nacen mil poemas A veces son dulces, cariñosas y tiernas, a veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches, llenas de arrebato, pero así son ellas Mañanas azules y tardes doradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llena de contrastes, luceros fugaces y a veces estrellas Mujer significa fuente de vida, ánimo Y es que así son ellas ángeles del cielo Ternura y pasión, odio y amor, seda y tencio pelo A veces son dulces, cariñosas y tiernas, a veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches, llenas de arrebato, pero así son ellas Mañanas azules y tardes doradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llena de contrastes, luceros fugaces y a veces estrellas A veces son dulces, cariñosas y tiernas, a veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches, con duros reproches, llenas de arrebato, pero así son ellas Mañanas azules y tardes doradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llena de contrastes, luceros fugaces A veces son dulces, cariñosas y a veces Y a veces, quiero decir que siempre Estrellas Y 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 Gracias por ver el video.